El refugio está muy lindo Está muy calentito Afuera hace bastante frío Y está pegando una nevadita Así suave, linda Una nevadita Una nevadita Una nevadita Y bueno Vamos a tener que salir a esquiarle Lo está pisando Joaquín Lo está pisando Joaquín Que no se mueve Es pisado Tenemos un platocito lindo Vieron que hay algunas piedras En los costados, no? Se tiraron acá Y no se mueven A la calle Con esfuerzo Este mijo 1, 2, 3, 2, 1 ¡Suscríbete! 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 ¿Y la idea de ustedes es ir a hacer unas giraditas en el Coelparotida? Sí, subir de este lado, tirarnos para aquel y después ya subir para acá, no creo que mucho más. ¡Suscríbete! Dale, está buenísima la nieve, al menos para este lado. Nosotros vamos a remontarnos y nos tiramos con ustedes. Dale, buenísimo, ahí los vamos a ver. Sí, sí, nos va a ver, somos los dos únicos que están sentados acá. Igual ya vamos a empezar a subir y nos vemos arriba. Excelente, ahí nos vemos. ¡Ahí viene, chicos! ¿Los ves? ¡El río hondo! ¡Los ves! ¡Los ves! ¡Los ves! ¡Vamos a ir! ¡Está malvado! ¡Está malvado! ¡No fue que estupendo! ¡No! ¡A la madre de la muerte! ¡A la madre de la muerte! ¡Ayuda bien también! ¡Ah! ¡Me pegué una! ¡Muy buena!